El sistema nervioso humano controla y regula la mayoría de las funciones del cuerpo, desde la captación de los estímulos mediante los receptores sensoriales, hasta las acciones motoras que se llevan a cabo para dar una respuesta, pasando por la regulación involuntaria de los órganos internos. Como puedes ver aquí, en los seres humanos el sistema nervioso está compuesto de dos partes principales, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central consiste en el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico está formado por nervios, que conectan el sistema nervioso central a cada parte del cuerpo. Los nervios que transmiten señales del cerebro se llaman nervios motores o eferentes, mientras que los nervios que transmiten información del cuerpo al sistema nervioso central se denominan sensitivos o aferentes. Para recordar de manera sencilla esta división del sistema nervioso, te puedes acordar de que está dividido en la parte periférica, es decir, el sistema nervioso periférico, y en la parte central, es decir, el sistema nervioso central. A nivel celular, el sistema nervioso se define por la presencia de un tipo de célula llamada neurona, también conocida como célula nerviosa. Las neuronas tienen estructuras especiales que les permiten enviar señales de forma rápida y precisa a otras células. Las conexiones entre las neuronas pueden formar circuitos y redes neuronales que generan la percepción del mundo y determina su comportamiento. Junto con las neuronas, el sistema nervioso contiene otras células especializadas llamadas células gliales, o simplemente glía, que proporcionan soporte estructural y metabólico. En este video te explicaremos cada parte del sistema nervioso y sus funciones. Si deseas más información, descargar imágenes o leer de forma detenida, puedes visitar el enlace de la descripción. Sistema nervioso periférico Como hemos dicho, el sistema nervioso está formado por dos sistemas, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Vamos a explicar primero el sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso periférico, se diferencian el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Sistema nervioso autónomo Como ves en esta imagen, el sistema nervioso autónomo se divide en sistema simpático y sistema parasimpático, y está implicado en la regulación automática de los órganos internos. El sistema nervioso autónomo, junto con el sistema neuroendocrino, se encarga de regular el equilibrio interno de nuestro organismo, bajando y subiendo los niveles hormonales, la activación de las vísceras, etc. Para ello, lleva información desde los órganos internos hasta el sistema nervioso central a través de las vías aferentes, y emite información desde el sistema nervioso central hasta las glándulas y musculatura. Incluye la musculatura cardíaca, la lisa de la piel, que inerva los folículos pilosos, la lisa de los ojos, que regula la contracción y dilatación de las pupilas, la lisa de los vasos sanguíneos y la lisa de las paredes de los órganos internos, aparato gastrointestinal, hígado, páncreas, sistema respiratorio, órganos reproductivos, vejiga, etc. Las fibras eferentes se organizan formando dos sistemas diferentes, denominado sistema simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático principalmente se encarga de prepararnos para actuar cuando percibimos un estímulo saliente, activando una de las respuestas automáticas, que pueden ser de huida, congelación o ataque. El sistema nervioso parasimpático, por su parte, mantiene la activación del estado interno de forma óptima, aumentando o disminuyendo su activación según sea necesario. Sistema nervioso somático El sistema nervioso somático es el encargado de captar la información sensorial. Para ello, utiliza los sensores sensoriales repartidos por todo el cuerpo, que distribuyen la información hasta el sistema nervioso central y así transportar las órdenes del sistema nervioso central hasta los músculos y órganos. Por otra parte, es la parte del sistema nervioso periférico asociada con el control voluntario de los movimientos corporales. Consiste en nervios aferentes o nervios sensoriales y nervios eferentes o nervios motores. Los nervios aferentes son responsables de transmitir la sensación del cuerpo al sistema nervioso central. Los nervios aferentes son responsables de enviar órdenes del sistema nervioso central al cuerpo, estimulando la contracción muscular. El sistema nervioso somático tiene dos partes. Nervios espinales Emergen de la médula espinal y están formados por dos ramas, una sensitiva aferente y otra motora aferente, por lo que se trata de nervios mixtos. Nervios craneales Envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Ya hemos terminado con el sistema nervioso periférico. Para resumir, el sistema nervioso está dividido en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. A su vez, el sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Ahora vamos a explicar el sistema nervioso central. Sistema nervioso central El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Expliquemos primero el encéfalo. Encéfalo El encéfalo se compone a su vez de múltiples estructuras. Corteza cerebral, ganglios basales, sistema límbico, diencéfalo, tronco del encéfalo y cerebelo. Corteza cerebral La corteza cerebral puede ser dividida anatómicamente en cuatro lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital. La corteza está dividida a su vez en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, de manera que los lóbulos estén presentes de forma simétrica en ambos hemisferios. Existiendo un lóbulo frontal derecho y otro izquierdo, un lóbulo parietal derecho e izquierdo, y así sucesivamente. Los hemisferios cerebrales están divididos por la cisura interemisférica, mientras que los lóbulos están separados por diferentes surcos. Ganglios basales Los ganglios basales se encuentran en el cuerpo estriado, e incluyen principalmente el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Estas estructuras se encuentran conectadas entre sí, y junto con la corteza cerebral, motora y de asociación a través del tálamo, su función principal es controlar los movimientos voluntarios. Sistema límbico El sistema límbico está formado por estructuras subcorticales, es decir, que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Entre las estructuras subcorticales que la integran destaca la amígdala, y entre las corticales el hipocampo. La amígdala tiene forma de almendra, y está formada por una serie de núcleos que emiten y reciben aferencias y eferencias de diferentes regiones. Esta estructura está relacionada con múltiples funciones, como el procesamiento emocional, sobre todo de las emociones negativas, y su efecto sobre los procesos de aprendizaje y memoria, la atención y algunos mecanismos perceptivos. El hipocampo, o formación hipocampal, es un área cortical con forma de caballito de mar. De ahí su nombre, hipocampus, del griego hipos, que significa caballo, y campus, monstruo de mar. Y se comunica de forma bidireccional con el resto de la corteza cerebral y con el hipotálamo. Por su parte, el hipocampo es un área cortical con forma de caballito de mar, y se comunica de forma bidireccional con el resto de la corteza cerebral y con el hipotálamo. Esta estructura es especialmente relevante para el aprendizaje, ya que es la encargada de consolidar la memoria, es decir, de transformar la memoria a corto plazo o inmediata en memoria a largo plazo. Diencéfalo El diencéfalo se encuentra en la parte central del encéfalo, y se componen principalmente de tálamo e hipotálamo. El tálamo se compone de varios núcleos con conexiones diferenciadas, siendo muy importante en el procesamiento de la información sensorial, ya que coordina y regula la información que le llega de la médula espinal y del propio diencéfalo. De manera que toda la información sensorial pasa antes por el tálamo, antes de llegar a la corteza sensorial, exceptuando la información olfativa. El hipotálamo está formado por varios núcleos que están ampliamente relacionados entre sí. Además de con otras estructuras tanto del sistema nervioso central como del periférico, como la corteza, el tronco, la médula espinal, la retina y el sistema endocrino. Su función principal es integrar la información sensorial con otro tipo de información, por ejemplo, información emocional, motivacional o experiencias previas vividas. Tronco del encéfalo El tronco del encéfalo se encuentra localizado entre el diencéfalo y la médula espinal. Está compuesto por vulvo raquidio, protuberancia y mesencéfalo. Esta estructura recibe la mayoría de la información motora y sensorial periférica, y su función principal es integrar la información sensorial y motora. Cerebelo Aquí puedes ver el cerebelo. Se trata de la estructura que tiene forma de coliflor. El cerebelo se encuentra en la parte posterior del cráneo, detrás del tronco, y tiene la forma de un cerebro pequeño, con la corteza en la superficie y la sustancia blanca en su interior. Recibe e integra información principalmente de la corteza cerebral y del tronco del encéfalo. Sus funciones principales son la coordinación y adaptación de los movimientos a las situaciones, así como el mantenimiento del equilibrio. Médula espinal La otra parte en la que se divide el sistema nervioso central es la médula espinal. La médula espinal va desde el cerebro hasta la segunda vértebra lumbar. Su función principal es conectar el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico, por ejemplo, llevando las órdenes motoras del encéfalo hasta los nervios que inervan los músculos, para que éstos den una respuesta motora. Además, puede poner en marcha respuestas automáticas al recibir algún tipo de información sensorial, muy relevante como un pinchazo o una quemazón, sin que dicha información pase por el encéfalo. Ya hemos finalizado con esta explicación del sistema nervioso humano. Para resumir, el sistema nervioso lo podemos dividir en sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico se puede dividir en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. El sistema nervioso central se puede dividir en encéfalo y en médula espinal.